No hay nada más para mí, no hay nada más para mí Solo hay nada más desde hasta mí No hay nada más para mí Mostrarme herido Mierda en tiro Vuelvo a pensar en ti en positivo 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 No hay nada más para mí Vuelvo a pensar en ti en positivo Vuelvo a pensar en ti en positivo